Música Hola, hola, yo soy Américo y quiero saludar a todas las mujeres de mi país y por supuesto del mundo entero ya que este viernes 9 de marzo voy a estar celebrando junto a todas ustedes en la Plaza de Armas de Santiago en un gran espectáculo preparado con mucho cariño y de manera especial para todas ustedes a través de mis redes sociales en Facebook y en Twitter, Américo Oficial les envío todo mi cariño, les envío todo mi respeto, todas mis admiraciones y todo, todo mi amor yo soy Américo en vivo en la Plaza de Armas y a morir amor con otro amor y no